Las dos semanas críticas luego de las alumeraciones por el partido de Barcelona y las fiestas de fin de año dejaron consecuencias. Guayaquil registró un ligero aumento de casos COVID, pero el panorama empieza a cambiar. Según los últimos reportes del COE Cantonal, el número de pacientes con síntomas de COVID-19 que acuden a los hospitales públicos y privados de la ciudad iría en descenso. Nosotros registramos 180, 200, 220 pacientes por día. Sin embargo, en los últimos días, el sábado, domingo, este lunes ya empezamos a ver el número menor, 80, 70. Entonces, esas cifras nos hacen ver que el número de pacientes que acuden a las consultas y que nosotros estamos encontrando en los barrios, en los sectores, ha comenzado a disminuir. Pero se aclara, esta disminución que empieza a registrarse no significa que sea ya una tendencia y que en la ciudad la curva de contagios vuelva a aplanarse. No es una tendencia. También puede ser que hoy o mañana vuelvan a incrementarse. Todo eso también depende del cuidado de la ciudadanía. Se confirma además que la cifra de fallecidos por COVID-19 sigue alta. Solo el martes pasado se registraron 16 muertos a causa del virus. Ya que si bien el número de pacientes con síntomas en busca de atención es menor, el panorama no ha cambiado en las unidades de cuidados intensivos. Pero el número de muertes sí se ha incrementado porque las terapias están llenas. Hay días que, por ejemplo, hay 50, 55 y de esos 60, 65, 55, hay 14 o 15 que fallecieron por COVID. La mañana de este miércoles, 10 médicos intensivistas contratados por la alcaldía de Guayaquil se sumaron al Hospital Montes Inaí del Ministerio de Salud Pública para atender en 40 camas de cuidados intensivos que se adicionaron a esta casa de salud. Yoana Ramos, 24 Horas.